¿Cuáles son las siete lecciones de padre rico o padre pobre? 1. Haz que el dinero trabaje para ti. Aquellos que aspiran a ser una persona rica, buscan la manera de que el dinero trabaje para ellos, básicamente creando más dinero, a través de la compra de activos que les generen más capital a largo plazo. 2. Mejora tu educación financiera. Es vital tener inteligencia financiera para poder salir de la carrera de la rata, y en la escuela no nos enseñan que lo importante no es cuánto dinero ganes, sino cuánto dinero inviertas. 3. Conoce la diferencia entre activos y pasivos. Los ricos tienden a comprar activos, mientras que la gente pobre o clase media cae en el error de comprar pasivos creyendo que son activos. 4. Enfócate en tu propio negocio. No necesitas crear una empresa ni ser un genio financiero para emprender, solo poner tu dinero en negocios que valgan la pena. Por ejemplo, bienes raíces que generen ingresos, negocios que no requieran tu presencia, acciones y, o bonos. Cualquier cosa que aumente de valor y para la que exista un mercado dispuesto a comprar. 5. Asume riesgos para generar riquezas. Tomar riesgos implica perder de vez en cuando el control. Sin duda, mantener tus ahorros seguros, en una cuenta bancaria o debajo del colchón te darán calma y estabilidad durante algún tiempo, pero ciertamente no te ayudará a generar riquezas. 6. Inventa el dinero. Para poder tener inversiones exitosas es importante desarrollar estas cuatro aptitudes. 7. Saber cómo identificar una oportunidad que nadie más ha visto, saber cómo obtener financiación, saber cómo trabajar con personas inteligentes, saber cómo aceptar el riesgo de cada inversión. 7. Trabaja para aprender. El padre pobre de Kiyosaki creía en la seguridad del empleo, mientras que su padre rico le aconsejó que buscara trabajos en los que pudiera aprender aunque no estuvieran bien remunerados. Bajo la noción de que saber un poco de todo brinda una noción más completa y aplicable en las inversiones y los negocios. 8. Trabaja para aprender. Gracias por ver el video.